Un adolescente de 16 años murió en una clínica privada de Palmira Valle del Cauca, esto por cuenta de un dengue hemorrágico. La joven habría llegado al centro asistencial, al parecer, cuando su estado de salud ya revestía gravedad. Minutos antes de morir, le fue realizado un examen diagnóstico que ya fue enviado al laboratorio de salud departamental.